Partieron. Grimosa en la delantera, Don Rashid pasa a primer lugar, segunda Grimosa. Tercero Diego Salvatore, más abierto Divergente. Más abierta, cortando distancia, Sahara Wynn. Esta aquí es la delantera, en la curva de los 900. Segunda ubicación para De Alcon, tercero Don Rashid, cuarta Grimosa, quinto Divergente. Sexta ubicación para Optimus. Comienzan a girar la curva. Octavo Diego Salvatore. Novena Bambina de Ngoza, décimo Electric Vine, penúltimo Gran Jack, última Dama de Riyad, ingresa en la tierra derecha. Sahara Wynn mantiene la delantera, segundo De Alcon. Tercera Grimosa, cuarto Don Rashid. Quinto Divergente por fuera, sexta Bambina de Ngoza, séptima se ubica Electric Vine por el lado interior. Octavo Diego Salvatore. Noveno quedó Optimus, último lugar es Gran Jack y Dama de Riyad. Sahara Wynn mantiene la delantera, segundo a un cuerpo De Alcon. Tercero Don Rashid, cuarto subica Optimus, quinto Electric Vine. Doscientos metros finales, Sahara Wynn dos cuerpos. Segundo De Alcon, tercera Optimus, cuarto Electric Vine. Quinto de Don Rashid. Optimus pasó al segundo lugar. Sahara Wynn mantiene un cuerpo de ventaja sobre Optimus. Tercera Electric Vine. Sahara Wynn mantiene medio cuerpo de ventaja y gana Sahara Wynn. El segundo Optimus, tercera Electric Vine. Cuarto de fines de Alcon con Gran Jack. Después vienen Don Rashid, Diego Salvatore, Bambina de Ngoza, Dama de Riyad, Grimosa en el penúltimo último divergente. Segundo de Alcon, tercera Grimosa, cuarto Don Rashid. Quinto divergente por fuera, sexta Bambina de Ngoza. Séptima se ubica Electric Vine por el lado interior. Octavo Diego Salvatore. Noveno quedó Optimus. Último lugar es Gran Jack y Dama de Riyad. Sahara Wynn mantiene la delantera. Segundo a un cuerpo de Alcon. Tercero Don Rashid, cuarto Suiko Optimus, quinto Electric Vine. 200 metros finales. Sahara Wynn dos cuerpos. Segundo de Alcon. Tercero Optimus, cuarto Electric Vine. Quinto de Don Rashid. Optimus pasó al segundo lugar. Sahara Wynn mantiene un cuerpo de ventaja sobre Optimus. Tercera Electric Vine. Sahara Wynn mantiene medio cuerpo de ventaja y gana Sahara Wynn. El segundo Optimus. Tercera Electric Vine. Cuarto de fines de Alcon con...